Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Antes de que vengan a criticarme las tuyidoras por el escote, yo no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo hacer nada. Este es el escote que yo tengo, no estoy enseñando nada, estoy insinuando. No hay que enseñar, sino insinuar. Entonces, sí, porque por aquí hay una gente que me dice, hablas muy bien y todo, pero es mejor que no enseñes tanto. Y yo tengo un trauma con esta trenza horrible. O sea, miren esto. Nada, señores, en el día de hoy, mientras me arreglo esta trenza, este pelo que había decidido sabotearme el video, vamos a estar hablando, porque en el video anterior no entré en profundidad, no, del tema que dijo el papá de Nana, de lo que contaron, porque no me sentía muy allá. Pero bueno, hoy, hoy estoy recargada. Hoy estoy recargada y vamos a hablar, porque haga lo que haga el señor flojeros, ¿eh? Todo es justificado. Que el señor flojeros no quiere estar con sus hijos, inventamos cualquier cosa para atacar a Nana. Que el señor flojeros no quiere dejar de los hijos a Nana, inventamos cualquier cosa para que se acredite a la Nana. Que el señor flojeros quiere dar a sus hijos a su cuñada, a su hermana, a su madre, a quien sea, vamos a inventarnos algo para desprestigiar a Nana. Porque en ningún momento vamos a criticar al señor feroz. Aquí se ha hablado de Nana, de que es mentira esto, de que es mentira lo otro, y al final no era mentira. Ella sí que está luchando por sus hijos a su manera. Porque para eso es otra persona, para eso es una persona aparte, un cerebro aparte, y hace las cosas como ella entiende conveniente. Las personas aquí que la estamos apoyando, las personas que la estamos apoyando desde los canales de YouTube, haciendo las cosas que estamos haciendo con los consulados, con la ONG y demás y demás, estamos aportando nuestro granito de arena y haciéndolo como nosotros entendemos que podemos hacerlo. Pero ella que está allí es la que sabe, ustedes saben, ella que está allí es la que sabe cómo tiene que llevar las cosas y cómo son las cosas allá. Hay una cosa que me llama mucho la atención en este caso, y es que no sé en qué momento pasaron de criticar a Nana, porque aparentemente era una mala madre, a meterse con la familia de Nana. Señora, hay que tener un límite en las cosas. Ahora van a meterse con el señor René. Vamos a meternos con todas las personas que digan algo que no nos guste. Y yo no entiendo si es porque es contenido y hay mucha gente hablando a favor de ella y tiene que haber alguien que habla mal, o simplemente le han cogido cizaña a esta mujer. De gratis y por gusto. Me sorprende como hay personas que su moral aquí en las redes ha quedado en entredicho, porque no son personas que hayan demostrado tener una moral, una dignidad, un saber estar, una verdad, una sinceridad, una ecuanidad ante las cosas que han comentado, pero sí que se permiten como que criticarla a Nana, ¿no? Un poquito más y le comen el marido. Bueno, el ex marido. Entonces, Nana, el que se quiera comer a tu marido, regálaselo. Al final, lo que no fue tu daño, no fue tu daño, como dicen por ahí. Y el enemigo que huye, amiga, porque ese hombre sí que era un enemigo tuyo, puente, pero puente de plata, de plata, de plata, de plata, de oro, de oro, de oro y de lo que sea. Ahora yo me pongo a pensar. Supuestamente él va a tener que dejarle a los niños, porque esto es lo que van a manejar esta gente. Que claro, él tiene que dejarle a los niños a alguien, porque como él está solo con los niños, tendrá que trabajar para buscar el sustento, ¿no? Porque ya Nana no está. Pero ahora yo les digo a ustedes, Nana trabajaba, según lo que yo he visto. Nana era la que costeaba las cosas de esa casa y le pagaba también a la mamá de él, creo que con temas médicos, desplazamientos de la señora, de más y de más. Ahora que Nana no está, eso no lo está pagando. Pero sin embargo yo siento y pienso, es lo que yo pienso, nadie me lo ha dicho, que quieren que Nana pague una manutención para que Nana siga manteniendo los vicios y las cosas de estas personas. Porque ese es el objetivo. El que se da a los niños recibe la manutención, ¿verdad? Obviamente él no va a dar ninguna manutención, porque si se le dan a los niños a Nana, ella nunca va a ver un peso. Que no flipe, porque eso nunca va a pasar. Pero sí que es verdad que si fuera ella la que se quedase en los niños, pues ella tendría que pasarle una manutención a las criaturas, aparentemente. En el mundo de acá es así. Lo que pasa es que como en India todo es distinto, pues no se sabe. Por ahí he visto reacciones de mis colegas, de Limoncito, de Cubana siempre y de otras personas. Y estoy de acuerdo en cosas que dicen ellas, porque es verdad que allí está primando sobre todo, sobre todo la religión. Allí no está primando el derecho que tiene una madre de ver a sus hijos. Las personas que dicen, nada, no quiere quedarse a los hijos. Ella dijo que ella quería que sus hijos se quedaran por el motivo que no voy a comentar aquí, porque también se armó polémica por eso, que los niños se quedaran en Kashmir, porque es un lugar más tranquilo. Y lo ve en un lugar, según su juicio de madre, que tiene todo el derecho, que no somos nosotros a quien para venir a decir aquí, ay, ¿quién te dijo que eso es así? Cada madre sabe dónde quiere buscar a su hijo. Cada madre sabe dónde va a ir su hijo. Y ninguno de nosotros somos quien para decirle que no. Por algo ella lo dirá, porque ella es madre. Y ese título no se lo dan a cualquiera. Entonces, ella dijo, pues si él se queda a los niños, yo me voy a vivir allí a Kashmir y yo tengo acceso a mis niños, los veo también y demás. Entonces, compartimos, compartimos con los niños los dos. ¿Dónde está el objetivo de que este señor no vaya a ver a los niños? Yo creo que aquí la gente se le sesga mucho en la mente. Han dicho, han dicho, que porque ella es una narcisista, yo viví como un narcisista y créanme que nada, no es una narcisista. Créanme que no. Porque ella en ningún momento está intentando llegar a su expareja. El narcisista siempre quiere tenerte de su lado para seguir abusando, para seguir manipulándote. Ella lo que está haciendo es luchar en una corte por tener acceso a sus hijos para abrazarlos. En ningún momento está pidiendo otra cosa, ni que el hombre vuelva con ella, ni que nada. Decían que se iba a India detrás del macho. Yo recuerdo que se lo dijeron, que se iba detrás de Feroz. Porque este tipo se ha montado una película, se la ha contado a todo el mundo y se la han creído la gente que se la ha creído. Porque si ella va detrás del hombre, es contraproducente, siendo tú aparentemente narcisista y queriendo estar con ese hombre, haces lo que estás haciendo, porque eso lo va a molestar más y lo va a alejar más de ti. Entonces no sé, no sé, qué manual del narcisista esta gente buscaron. ¿Será que existen dos? Está el que es y el que se hace. No lo sé. Pero no, no señoras. Yo viví con un narcisista, he estado con personas narcisistas, rodeadas de personas narcisistas, y esto no es una narcisista. El narcisismo lo refleja este señor. Y obviamente, un narcisista no va a reconocer a otro narcisista. Entre ellos se defienden, y ahí dejo esta reflexión para ustedes que me van a entender. Pero este señor, todo el tiempo es manipulando a los niños, se lo hace un narcisista, te aliena, te separa, te lastima con lo que más daño te haga, así él no tenga razón. Él está lastimando a nada, no dejando ver a sus hijos. Que no los quiere detener, y ha debatido ese tema mil veces aquí, señores. Ella es una mujer, y en hoy en día, las mujeres también podemos decidir que no queremos tener tanta responsabilidad. ¿Por qué tenemos que tenerla? Es que somos madres, es que una madre, señores, todas las madres nos sentimos iguales. Vamos a entender que todas las madres nos sentimos iguales. Y por eso no deja de querer a tu hijo. Esa versión de que tú das a luz, y te traen al niño, y tú estás tan enamorada, y en el momento te enamoras, lo de que en el momento te enamoras, a mí me pasó. Pero eso de que tú estás en una nube de amor cuando vas a luz, los cojones 33. Mentira. Porque si tienes cesárea, estás adolorida, con los entuertos, en caso de que hayas tenido anteriores hijos, estás hecha polvo. Hay personas que se pasan, no sé cuánto tiempo, para dar a luz, en trabajo de parto. Entonces cada cual sentirá a su manera. Cada cual sentirá a su manera. Lo importante es que tú estés en la vida de tu hijo. Porque también está visto, señores, está visto que hay hombres que se separan de los hijos, se separan de las madres, y se van, y solamente ven a los hijos un ratito. Y sin embargo, usted ve a esos hijos el día de mañana, queriendo estar con su papá. Y tú dices, ¿por qué? No se lo dices a ellos, hay quien se lo dice, pero bueno, en este caso yo diría, ¿por qué? Si fuera yo. ¿Por qué motiva una persona que se fue, una persona que no pasó malas noches, una persona que no dio medicamentos, una persona que no durmió vigilándolos, cuando tenían fiebre, una persona que no prepara el lunch por la mañana, una persona que no, ¿por qué motivo le quieren más? ¿O le quieren simplemente? Porque es un amor innato, innato, es el único amor que no exige condiciones, el amor de un niño hacia sus padres. Da igual que le dejo hoy un cepillo, un caviar, un teléfono, un chicle, un globo, da igual, te quieren porque los trajiste a este mundo. Y es el único amor con el que ya naces. Entonces, ¿qué hay de malo? Yo no lo haría, porque yo soy muy controladora, y yo quiero ver qué comen mis hijos, qué hacen mis hijos, por donde andan mis hijos, yo quiero ver eso. Pero, ¿qué pasa si una mujer, si ella decidió que ella prefiere que estén con su padre, a que estén con ella? Entonces, no sé en qué momento pasó esto de llamarle mala madre, a ya meternos con la familia de ella, y a ya inventarnos cosas. Aquí es donde yo me quedo loca. Lo que ha dicho, este señor que estaba allí con ella, que se ve que es muy buena persona, mírenme yo aquí con mi flor en el cuello, que esta es, me compré unas cuantas cosas de estas, estoy evolucionando en la moda. Y dentro de poco les vengo con un cambio de look, que ustedes verán. No me voy a cortar el pelo, pero habrá cambios. Entonces, señores, es lo que les estoy diciendo. O sea, tú estás reclamando a tus hijos, para dárselos a tu prima, a tu madre, que es una persona ya mayor, a tu cuñada o a quien sea. ¿Tú crees que tus hijos van a estar mejor con esas personas que no sienten el mismo amor que pueda sentir una madre? Porque me digan ustedes lo que me digan, Nana, si quiere esos niños. Ahí están los videos, sobre todo el pequeño. La hembra era locura con su mamá. El día que se iba, Aira no paraba de estar encima de ella, dándole besos y abrazándola. ¿Tú me vas a decir a mí que porque esa mujer estuvo seis meses fuera, esos niños no la van a querer? Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Desgraciadamente, según me han estado informando por ahí, los consulados no intervienen mucho en estas cosas. Los consulados, los consulados no hacen mucho y es una pena. Es una pena porque estos niños también son mexicanos. De hecho, son muy mexicanos, porque hay dos de ellos que nacieron en México, según tengo entendido. Que la trenza esta me tiene nerviosa. Yo con mi perfeccionismo. Eso es una cosa que tengo que trabajar, porque a mí las cosas cuando no me salen, miren esto. La trenza va deshaciéndose ella sola. Que yo fuera aquí, la india no me cambia. En fin. Entonces mi gente bonita, lo que le digo, hoy me salieron de nada, mi gente bonita. Donaciones, donaciones. No, señoras, ahora se impedió donaciones. Lo que les estoy diciendo, señores de verdad, o sea, en serio, hablen las cosas con lógica. No tiene lógica y no tiene defensa que este señor quiera llevarse a los niños con un familiar ajeno, que no sea su madre, estando su madre allí. No tiene lógica. Mira, yo te digo, hay quien dirá, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que una madre se considere mala madre? Les voy a decir una cosa que vi en una red social, en TikTok, y se la voy a transmitir a ustedes. No seas mala madre por necesitar espacio, unos meses para aclarar tus ideas, para poder estar bien a nivel de salud mental para tus hijos. No seas mala madre por darle una tabla a tu hijo. No seas mala madre por darle una colleja a tu hijo. No seas mala madre por darle azúcar. No seas mala madre por gritarle a tu hijo de vez en cuando, cuando te sacan de quicio. No seas mala madre por darle a tus hijos ciertas cosas que la gente, ay, que no le dejes azúcar, que no le dejes... No seas mala madre por eso. Se es mala madre cuando tú maltratas a tus hijos. Se es mala madre cuando tú abandonas definitivamente a tus hijos. Se es mala madre cuando tú acabas con la vida de tus hijos. Cuando te vas y no vuelves y no te importa ni siquiera qué come ni dónde duerme. Eso es lo que es ser mala madre. Dejen de estar diciendo que una mala madre es una que le... Ay, porque tú le pones tabla a tus hijos. Yo le pongo a mis hijos tabla para que ustedes lo sepan. Si cuando yo estoy ya loca que no puedo más, yo cojo el iPad y se lo pongo. O la televisión. Ahora, también hay que elegir qué es lo que se le pone a los niños. Porque últimamente hay una cantidad de porquería en las redes sociales que uno... Salen hasta publicidades de cosas viendo a los niños muñequitos y dibujos en la tabla o donde se lo pongas o en YouTube incluso. Que yo me quedo loca. No debería salir de eso en comiquitas de estas o dibujos. No sé cómo le dicen por ahí de que los niños ven. Y yo sí controlo lo que ellos ven. Pero se la pongo. Les doy azúcar de vez en cuando, sí. Y de vez en cuando... Ay, les grito. Pero yo amo a mis hijos. Eso no me hace una mala madre. Dejen de estar que si no aplico la educación Montessori o la educación respetuosa que es que hay que respetar sus sentimientos que es que no, 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 mi amor. Cuando usted lleve un chancletazo yo se lo voy a dar. Porque esos chancletazos han evitado cosas hoy en día con los seres humanos. Mira cómo se cree una persona que de vez en cuando no estoy apoyando el maltrato aquí, ojo, eh, que no quiero que te diversen. Pero a mí me tiene un chancletazo de vez en cuando. Y evita muchas cosas. Hay quien dirá, por eso los seres humanos hoy en día tenemos tantos problemas para tener relaciones y para empatizar, no sé qué, porque mentira, un chancletazo a tiempo no te fastidia la salud mental. Te fastidia la salud mental o otras cosas, vivir en un ambiente tóxico, la permisividad, ¿sabes? Con los niños, permitirles hacer cosas que no tienes, darle todo lo que quieren, no dejarlo manejar sus emociones. Eso crea personas frustradas hoy en día que no saben tener relaciones sanas ni empatía por el demás. Pero no lo anterior. Entonces, el concepto de mala madre, yo veo que últimamente los conceptos están desfigurados, vamos a llamarlo así. Le llaman humillación a lo que no es una humillación, le llaman mala madre a algo que no es y así vamos como sociedad. Vamos involucionando. Y me gustaría hablar en estos últimos minutos del video del tema de Cristian Nodal y esta chica porque yo necesito, yo necesito, yo necesito hablarlo. Porque ¿cómo es posible? Fíjense que yo toqué el tema ayer que fue que daba el video, este video lo estoy grabando hoy para ponérselo después porque mañana no me da tiempo grabar porque tengo que hacer cosas que me estoy viendo demasiado. Yo soy negra pero a ver tampoco. No sé qué está pasando. Entonces, entonces lo que le decía, esta chica, yo no lo sabía, luego ayer me he enterado que esta chica le comentaba las fotos a Caxu, que esta chica, ay voy a hacer tía, lo vi en un video y tú te estás comiendo al padre de su hija que no se han dejado ni hace mucho pero ahora les voy a decir una cosa fatal por la chica porque oye, si te vas a comer a mi marido por lo menos no me comentes. Esto es la última, Mari Carmen te lo estoy diciendo, yo he visto otro caso también en República Dominicana donde había una que le comentaba mucho los posts con el marido, ay qué buena pareja hacen, qué linda y cuando vinieron a ver también lo está comiendo el marido a la chica. Bueno, se dejaron al final pero se lo estaba comiendo. Señora, cuando un hombre te deja a ti y al otro día tiene a otra, él venía echándole maíz a esa mujer hace rato, que no te vengan a decir que fue que el milagro que se le encontró en una esquina le cayó bien y terminaron en la cama. Mentira, ese hombre ya estaba manejando a esa mujer para comérsela o ya se la estaba comiendo. Así que no sean tontas y abran los ojos. Así, bueno, no sé si es así, así, ahí. Bueno, entonces mi gente, lo que les estoy diciendo, ahora, les voy a decir una cosa y qué pena que yo no sea una figura reconocidísima para decirle, Angelita, mira lo que te voy a decir, mi amor, mira lo que te voy a decir. Este hombre salió corriendo de Belinda porque este hombre le tiene miedo al compromiso. Alegadamente se iba a casar con Belinda y salió huyendo de allí. Se metió con la CACSU a penita porque se nota que es un hombre que a nivel de salud mental no está bien y no estoy diciendo que sea un loco, me refiero a que es un hombre que no sabe manejarse y no sabe estar solo, se metió con CACSU. Le plantó un hijo a CACSU, estuvieron los dos presentes ahí, CACSU es más mayor que ella, se enamoró, cuando una se enamora se pone gilipollas y le dio el regalo que no tenía que haberle dado. Porque ese regalo que uno le da a los hombres hoy en día lo estoy aprendiendo, el hombre que se comprometa contigo y después tú le tienes familia. Porque después te quedas en el aire con una criatura y ellos siguen haciendo su vida como si nada pasara. Entonces, Cristiancito es uno de los hombres que no tiene estabilidad emocional. Entonces, se fue con CACSU. le plantó una hija y luego la bebé tan pequeñita. Señores, los hijos nacen para estar con su mamá y con su papá. Déjense de joder. Bueno, si no funciona, se dejan. pero se hace lo posible porque, señores, vamos a ser conscientes que tener hijos es una responsabilidad. No es, ay, qué lindo, ay, qué lindo que tuve un hijo, qué maravilloso. No. Usted tiene una responsabilidad con esa criatura. Entonces, no es lo mismo que tú estés sola y digo, me voy, arranco, a que tú estés como una persona y se intenta, señores, se intenta, se buscan soluciones, se va a terapia, lo que ustedes quieran ir, por tarde, de ver qué pasa en la relación y si se puede salvar, claro, cosas que sean salvables. Y lo que decía, se me ha metido una porquería aquí en el ojo, no sé. Y después, este, es el pelo, es el pelo. Y después, se va con esta chica que es súper jovencita y ahora nos enteramos que es que la chica, ellos tuvieron una historia no sé hace cuánto tiempo, no sé hace cuánto tiempo y que ahora están retomando esa relación. O sea, lo dije y lo repito y no es matraca mía. Chicas, jóvenes, aléjense de los hombres que tengan más de 25, 30 años, 40, 50. En general, aléjense de los hombres que van saltando de mujer en mujer. Son hombres que no tienen estabilidad emocional, que en cualquier momento te plantan un hijo y que te dejan hecha polvo y destrozada. ¿Entiende? Y si los dejas, te ponen apagado hasta la mitad de las cosas. Este chico tiene un talento innato, es verdad que él nació con ese talento, pero este chico no vale para más nada. Tiene dinero, sí, pero ya está hasta ahí. Entonces, señores, aprendamos de lo que nos están enseñando las redes sociales que a veces ponen cosas malas, pero a veces ponen cosas buenas. Punto número uno, el ser hermosa no te garantiza que tu esposo te pegue los cuernos que se quede contigo. Ejemplo que te pongo, las Kardashian, Khloe está divina, ¿quién? A mí no me gusta tan, no sé, yo no la veo tan, pero bueno, también, es un gusto mío, no es una crítica. Y así, miren a la Kylie Jenner, mírenlas a todas, ninguna. Y ojo, no es que sean problemas de ella, me refiero a que no estoy criticándolas a ellas como mujeres y parejas. Estoy diciendo que son mujeres que están perfectas a la vista de las personas, están reoperadas, se cuidan muchísimo, son muy finas aparentemente, bueno, para los que les conviene. Y ahí están, en menos de lo que canta un gallo, le pegaron los cuernos, a toditas. Bueno, creo que a Kim no, Kim creo que fue la que la dejó, porque Kim es la que maneja la energía esta masculina que hay hombres que no pueden soportar. Kanye West no pudo soportar que Kim tuviera esa energía masculina. Y cuando una mujer tiene una energía masculina es porque está acostumbrada a desenvolverse ella misma, a buscarse las cosas ella misma. Y si usted no soporta a una mujer con energía masculina, usted tiene que tener paciencia. Porque si usted no la soporta, mejor ni se meta con una mujer que tiene esa energía. Somos mujeres resolutivas, mujeres que no nos agachamos, mujeres que sabemos sacarle el pecho a la situación y hay hombres que no soportan eso. Ese es el primer ejemplo. Y de lo que debemos aprender no se mate usted bajando cinco libras, que puede bajar quinienta y su esposo se le va a ir. Segunda cosa que aprendimos, las amistades tan cerca de nuestra pareja no son buenas. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando. O sea, ojito, que tu amiga no vaya a tu casa con un pantalón corto, con una blusa, con un escote porque va a ir provocando a tu marido. No hay necesidad de que tú vayas a mi casa aunque tú seas mi buena amiga, enseñando algo, sugerente, cuando mi esposo está ahí. Porque sabemos que los hombres son bestias. Andantes. Ay, Dios mío, me van a fornar por esto. Y tercera cosa que vamos a aprender en el día de hoy, la persona que te comenta demasiado una foto donde estás con tu esposo, pégale el ojo. Y si tú quieres cogerle a tu esposo cualquier cosa en el teléfono, consejo de gratis que se los doy, busca en las mujeres que tiene bloqueadas. No tengas miedo de las mujeres que él tiene en la vista. La que tiene bloqueada, esa de la que habla mal y te dice, ay, qué fea. Ay, no me gusta esa mujer. Mira cómo de sobran y está operada y no me gusta. Sí le gusta. Así que bueno, si te recibieron estos consejos que te doy al final, déjame tu comentario. Gracias a todas las personas que se suscribieron a mi canal y que están llegando nueva. Un beso para ustedes grandísimos. Son una comunidad maravillosa que me están apoyando mucho. Reproduzcan mis videítos que así me ayudan. Yo no les voy a pedir que me den superchan y que me den donaciones porque ustedes cuando reproducen mis videos, cuando ven la publicidad, cuando le dan me gusta al video, cuando me comentan e interactúan en mis videos, ustedes me están ayudando muchísimo a crecer. Así que bueno, otra cosa, si me quieres seguir por Instagram, te voy a dejar acá abajo de esto para que me sigan. Quiero llegar a los mil suscriptores, tengo 890 y algo, así que porfa, ayúdenme chicas que por ahí estoy más activa. A ver si hago en vivos, subo historias más a menudo y por allí estoy más activa. Así que nada, dolly-chip39, soy en Instagram por si me quieres seguir y te lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información, así que vamos a ver si podemos llegar antes de que se acabe junio a los mil suscriptores. De verdad que serían muy felices. Os mando un beso grande, gracias por existir, gracias por estar aquí, gracias por compartirte, que es un... Ay, me enredo. Es que me emociono y todo. Tengo mucha suerte de tenerlos a ustedes en mi canal. Y nada, nos vemos en otro próximo videíto.